Tremendo susto que se llevaron los que habitan en la casa de la señora Lidia Sandoval. En esa casa encontraron esta tremenda culebra. ¿Dónde es esto? Pues en Quimistán, Santa Bárbara. Mire qué tremendo susto. Esta enorme culebra, que creo que es una boa, fue encontrada en la casa de habitación de la señora Lidia Sandoval. Hubo que recurrir a los bomberos para detenerla y me imagino que la van a llevar a algún zoológico para que ahí tenga oportunidad de seguir viviendo, porque sería ilógico que mataran a la pobre culebra. Pero la pregunta es, ¿cómo llegó esa culebra? Mire qué grande esa culebra que vivía ahí en la casa de la señora Lidia Sandoval en Quimistán, Santa Bárbara.